Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Bueno amiguitos, gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Gracias amiguitos. Bueno, acompáñenme ahora a hacer esta bonita figura de pan español. Vamos a hacer unas gallinitas o unas gallinas como quieran. Están entre gallinas y caracoles, pero ahí va. Vamos pues. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Tenemos una taza de agua, tenemos 10 gramos de levadura, 2 tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra, 20 gramos de manteca vegetal y tenemos unos 5 gramos de sal, así y tenemos una cucharada de azúcar. Ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos entonces a agregar aquí la levadura y el agüita. Alright. Vamos a reservar un poquito para ver si no pues le ponemos un poquito más. Alright. Vamos a amasarlo por unos 7 minutitos, que quede bien amasadito. Así. Y luego vamos a dejarlo reposar por unos 20 a 30 minutos, dependiendo el clima. Ok. Si es muy caluroso, quítenle un poquito de levadura. Ok. Por favor. Y si es muy frío, no se la quites. Porque no vaya a ser que... No vamos a ver cuando está bien frío, cuesta que levante el pan. Bueno entonces ahí quedamos. Vamos a amasarlo por unos 7 minutitos. Ok. Ok amiguitos. Miren. Ahí está. Queda excelente. Entonces lo vamos a dejar aquí. 20 o 30 minutos. Ok. Sale pues. Vámonos. Ok amiguitos. Miren como quedó. Bien bonita la masa. Miren. Ok. Bueno. Entonces. Vamos aquí a... A quitarle todo el aire. Y vamos a hacer unas 6 piecitas. Alright. 6 piezas. Así. Entonces aquí vamos a dejarle unos 5 a 7 minutitos. Solo que se... Que se suelte. Ya para venir y estirarlas. Ok. Para hacer la figura. Sale pues. Ok amiguitos. Entonces vamos a... A formarlos aquí. Miren. Esto lo vamos a agarrar así. Así del aire. Pues miren. Ok. Y le vamos a... A poner manteca. Así miren. Pueden ponerle mantequilla si gustan. Ok. Así miren. Lo hice de este lado para que ustedes lo pudieran ver. Y lo vienen doblando así. Miren. Así. Así. Y termina de doblar así. Ok. Ya que está doblado así. Lo agarran de la parte esta. Hasta esta. Y lo cortan así. Miren. Sesgadito. Así miren. Y se vienen así. Vienen juntándolo. Así de esta forma. Ok. Y les va a quedar así. Miren. Ok. Vamos a ponerle manteca aquí a nuestra. Que se lo viste. Para que. Que nos va a pegar un poquito pero. Ah. Pero. Ya saben ustedes que. A mí me gusta ponerle papel porque. Como estos van a llevar este. Azúcar. Entonces. Miren el papel que yo ocupo. Este es el papel que yo ocupo para este. Para que puedan ponerle. Este es el papel. Encerado. Y así este. Pueden ustedes. Ponerle azúcar a su charola. Y también le pueden poner así manteca. Y así miren. Y así a. La charola nos va a quedar llena de. 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 Es que alineó. El español se me olvida. Y este. De. Azúcar. Oh. Tenía que decir azúcar. Bueno. Miren. Así. Ok. Y aquí le ponen. Manteca. Así miren. Así. Y lo vienen doblando. Como les dije. Así. Así. Dobladito. Son tres dobleces. Más o menos. O sea. Si. Tres. Tres a cuatro. Ok. Depende como lo abran. Ok. Este van a ser cuatro. Porque. Quedó más anchito. Bueno. Entonces aquí. De este lado ya saben. Es del lado que. Que esté esta. Esta orillita. Ok. Y ya lo abren. Lo plastan. Y lo vienen cortando así. Este. Si miren. Así miren. Y la puntita. Va hacia abajo. Aquí. Ok. Para que cuando. Crezca. No se vaya a salir de ahí. Ahora lo voy a hacer. Hacia el revés. para que ustedes vean de este lado ok ponemos manteca y nos vendimos acá de modo que le den tres vueltas, así calculen ustedes el ancho ok vamos a ver aquí así y lo vienen a sacar de esta manera y la punta abajo, recuerden ya me gustó hacerlo así hombre, ando bien injundioso como que les quede, como les digo, tres dobleces y este, acá pero de este lado, que quede abajo y lo pueden hacer también recto así miren, el corte lo pueden hacer así recto también y ya lo traen acá ok, así y ya está y cuando crece, ya van a ver como se ve, se extiende bonito y también lo pueden hacer de dos para que no estén batallando mucho eso es cuando ya hagan más ya ponen su, ponen su manteca y ahí le vamos a, a poner este y de una vez lo vamos a le vamos a poner aceite y lo vamos a dejar crecer ok para que así ya solo nomás le vamos a a poner azúcar alright le voy a poner a tres azúcar y a tres no ok para el gusto de ustedes y ya lo pueden poner así que les quede que les quede bonito ok bueno el lado de abajo y este también ok y ahí vamos ok alright very good y ahí está entonces aquí mismo antes que se crezca le vamos a dañar de aceite ok para que ustedes así ya les quede fácil ya no tengan que estar batallando ok con una brochita le ponen así aceite miren como de de no de no deshacerles las las crestas que que tiene ok así a todos porque el aceite como quieran las deja bonitas y le vamos a poner azúcar a tres solo a tres nomás pero ahorita lo vamos a a dejar aquí unos 20 a 25 minutos que doble su tamaño ok sale pues los veo al ratito ok amiguitos miren ahí está las pueden dejar crecer un poco más pero también si las llegan a dejar crecer mucho las figuran ok tengan cuidado con eso entonces vamos a vamos a agarrar tres para ponerle azúcar así pueden también ustedes si quieren dejarlas que brillen como gusten así vamos a agarrar estas tres ok quede bien bien llenita de azúcar toda ok y esas tres las vamos a dejar así sin nada para que vean ustedes como les guste si con azúcar o sin azúcar bueno vamos a cocinarlas a 380 grados fahrenheit o ya sea a 220 grados centígrados por unos 20 a 22 minutos ok vámonos pues ok amiguitos así nos quedaron miren están calientes todavía miren como quedaron bien bonitas las gallinas miren ok miren esta y miren bien cocinaditas bien ricas miren bien este cada como sale suelto 60 tostaditas igual con azúcar miren ahí quedaron bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga ok amiguitos muchas gracias miren ahí están las gallinitas ay 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 súper deliciosas y ricas miren miren bien cocinaditas bien tostaditas miren bárbaros y las que están con azúcar igual miren riquísimas riquísimas las gallinitas bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga y hasta la próxima bendiciones gracias Gracias.